Música ¿A qué miras amor cuando me vayas? ¿A qué le contarás tus esperanzas? ¿Con qué compartirás tus alegrías? ¿Con qué verás la sede del nuevo día? ¿A quién darás un día tus amores? Y en tu loca carrera de olvidarme ¿Con qué intentarás vivir de nuevo? Si todo lo vivido es solo nuestro ¿A quién dirás te quiero sin sentirlo? Y en esa confusión de sentimientos El deseo haga presa de tu cuerpo Mientras que en algún sitio yo me muero ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién darás el precio del olvido? ¿Con quién compartiremos el fracaso? ¿Y el mañana que los dos hemos perdido? ¿A quién dirás te quiero sin sentirlo? Y en esa confusión de sentimientos El deseo haga presa de tu cuerpo Mientras que en algún sitio yo me muero Mientras que en algún sitio yo me muero ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién pagarás el precio del olvido? ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Y el mañana que los dos hemos perdido? ¡Oh, oh, oh!